... Hemos elegido tres en principio. Tres en principio yo creo que son los tres más emblemáticos, los tres más conocidos. Incluso con dos de ellos hay ciertas dudas, porque se hubiera hablado de si Simú y Lemuria serían el mismo o serían distintos continentes. Exacto. Pablo Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos la Atlántida, que tampoco es mancara. Ahí está Ondidilla, la pobre. Hemos dicho Groenlandia, Azores, Canarias, pero esa es una de las hipótesis. Sí, es una de las principales, bueno, la clásica, la lógica en principio, incluso el nombre lo define así. Pero es cierto que hay muchas más, hay muchas más que han ido sugiriendo historiadores, arqueólogos, incluso antropólogos a lo largo de los últimos 200 años principalmente, que la han colocado ya prácticamente en todos los lugares del planeta. La vez que ya no se me ocurre en qué sitio del mundo la podía estar, porque ahora es que está difícil. Luego contaremos incluso con la Antártida, que igual en esa leyenda. Sí, la Antártida más es una de las más recientes y de las más curiosas. La verdad es que a mí la de la Antártida, si no llamarme mucho la atención, por lo menos me parece francamente original y simpática. Hablamos de 200 periodos, Jesús, pero claro, la fecha crítica de siempre, ¿no? Hace unos 10.000 años. Sí, sí, es inevitable. ¿Cómo era la geografía terrestre hace 10.000 años, caramba? Porque si tantas cosas había. Había, sí, sí, la verdad es que es una fecha que está de acuerdo muchísima gente, por distintos caminos, incluso de distintas especialidades, ¿no? Pero cuando se habla de la Atlántida, no solo es la fecha que baraja a Platón en sus dos famosos diálogos, el Tineo y el Critias, sino que también un vidente, un psíquico tan importante como era Edward Case, que recibió muchísimas de esas comunicaciones psíquicas de todo tipo de temas, de medicina, de climatología, incluso también de la Atlántida, y se sabe que recibió por lo menos 700 comunicaciones distintas donde se hablaba no solo de la ubicación de la Atlántida, sino de los usos, costumbres y el modus vivendi de los atlantes, ¿no? Bueno, pues Edward Case ubicaba también la destrucción, la última destrucción, porque él mencionaba que hubo tres destrucciones constructivas de la Atlántida, la última era en el año 9.960, antes de Cristo, ¿eh? Siempre estamos en torno a esas fechas alrededor de, pues eso, de 11.000, 12.000 años, ¿y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues aparte de que ocurría la última de las gladiaciones, que esa es una de las cosas ya comprobadas geológicamente hablando, pues también se ubicaba ahí el famoso diluvio universal, a pesar de que es de las últimas teorías, esto no lo contó Bruno hace muy poco, pues habla ya de que era hace 100.500 años, incluso en épocas más cercanas, y se hablaba de distintos diluvios, pero uno de esos diluvios, pues ¿por qué no? También pudo haber ocurrido en esta emblemática fecha de los 12.000 años, porque parece que ahí surge, pues una nueva civilización, hay como una puerta, si quieres, de entrada y de salida también, de una civilización perdida o hundida, y remace de sus cenizas, pues otro tipo de minúsculas civilizaciones, que luego se convierten, pues en grandes imperios, ¿no? Puede ser verdad, no puede ser verdad, estamos hablando de unas épocas tan lejanas, que desde luego los historiadores nunca se van a poner de acuerdo, y muchísimo menos los mitólogos, y muchísimo menos los geólogos, ¿no? Pero lo cierto es que por distintas vías, por distintos caminos, y por distintas especialidades, al final de esa fecha, entre 9.000 y 9.600 años antes de Cristo, algo ocurrió, algo que dejó una huella imborrable en los mitos y en parte de esto. ¿También esas fechas no aplicables a Mu o a Lemuria, no? No, no, no sería muchísimo más antiguo si tomamos las fechas, pero al menos vamos al principio a partir de las clásicas. Sí. Tanto la Atlántida como Mu como Lemuria tienen para mí una cosa muy bonita, y es que mezclan, pues sí, una posible realidad con mucha fantasía, pero no fantasía barata, sino una fantasía elaborada, culta, y voy a decir fantasía de diseño. Y además muy acompañada y retocada por grandes arqueólogos, historiadores, a lo largo de los últimos años, que han ido adornando el mito, o bien con sus teorías nuevas, intentando aportar una posible solución, o bien complementando, yo creo que a veces incluso, a propósito, con cierta imaginación, las teorías que ya existían para ir adornando, lo que para mí es uno de los mitos más bonitos de los temas misteriosos. Aquello de nadie cree en la Atlántida, pero todo el mundo quiere encontrarlo. Exacto, sí, sería algo de seguridad. Es como el caso de Mu, yo me acuerdo que, creo que fue el autor de corto maltés, Hugo Pratt, que dijo que lo que más le llamaba la atención de Mu no era que se pudieran demostrar su no existencia, sino que lo que a él le destruiría toda su idea de Mu es que alguien la encontrara. Que alguien la encontrara. Claro, es decir, Mu forma parte, y ya dedicaremos algún día algún programa seguro, a las ciudades imposibles, a Gartas, a Ambala, a Ciudad de los Césares, los lugares a los que nunca puedes llegar. Con Mu podría pasar algo parecido con la Atlántida o con Lemuria, es decir, se rompería el encanto, probablemente si íbamos que a lo mejor hay una pequeña civilización silla, más o menos cutre, colocada en alguna isla polvorienta. Es mucho mejor dejarlo así. Lo cierto, Carlos, es por las cosas que contamos aquí en la Zona Cero a lo largo de tantos años, podemos empezar a intuir que estamos merodeando algo en torno a, o hace 10.000, 12.000 años, alguna cosa que se hace natural que ocurre en el planeta. Sí, al menos en el caso de la Atlántida. El mito de Mu es más curioso. Luego hablaré y aportaré, creo, algunos datos más o menos adicionales, muy modernos de genótica y de antropología, que yo creo que nos vamos a centrar principalmente, ahora en la primera conversación supongo, en el mito de la Atlántida, que es el clásico más vinculado a nuestra cultura, y finalmente tocaremos, me imagino, a Mu y Lemuria. Y bueno, pues algunos años se dependerán al ver que, por ejemplo, los genetistas, los estudiosos de los movimientos de las poblaciones humanas, desde la aparición del ser humano en África, hace unos 150.000 años, no podrían apoyar bajo ningún concepto la existencia en Atlántida, puesto que no parece encontrarse grandes rastros de movimientos poblacionales hacia la zona del este, perdón, del oeste, la aparición del hombre. Y sin embargo, sí podrían ser una fuente muy interesante de ayuda y información para la existencia de un puente más grande de lo que hoy hay, de más de islas, entre América y Australia, por ejemplo. Pues vamos a empezar. ¿Cómo era que el libro existió otra humanidad? Lo que pasa es que no hablaba de esto. Ya, pero bueno, podemos traer el título, ¿no? Sí, es cierto, sí. Yo creo que es lo único que podemos traer, porque el resto del contenido, y ya para los oídos de la ciudad, le parece ya fantástico, lo del contenido del libro, que sería una especie de civilización icana, ¿no?, por decir, bueno, por la civilización gliptolítica, que así es como se describía, ¿no?, por el profesor Javier Cabrera de Arkea, en ICA, en Perú, pues eso sí que, por cierto, que él sí que lo ubica, y lo relaciona muchísimo con Atlántida, ¿no? Como no, pues yo además que he estado personalmente en ese museo y he hablado con Javier Cabrera de Arkea. Qué triste regresaste. Y he visto ese museo, es que es curiosísimo, porque este hombre tiene esa capacidad para relacionar lo creíble y lo increíble, ¿no?, relacionar todo lo visible, incluso lo invisible, porque, bueno, era curioso y algo, ya hablaremos de las teorías de ICA con más extensión, pero hasta las pistas de la ICA tenía, como no, pues una relación muy directa con esta civilización litolítica y uno de sus herederos, pues serían los habitantes de la Atlántida. Pero, bueno, dejando aparte ese pequeño comentario, es cierto que cuando se habla de la Atlántida nos viene a la mente muchísimos, como muchísimos conceptos, muchísimos arquetipos, ¿no? Uno de ellos es una especie de civilización perdida, civilización arámica, casi, hecho más de un mitólogo, pues ha ubicado el Jardín del Edén en lo que sería la Atlántida, pero también sería el origen de la lengua madre, también para mucha gente, desde que de ahí partiría, pues ese origen común de todos los idiomas, ese origen, bueno, pues casi, casi uniforme, esa lengua madre, ¿no?, que después, junto con la dispersión, ¿no?, de las razas y esta deriva genética de la que hacía alusión Carlos antes, pues también ocurrió ese mito de la Torre de Babel y se fueron diseminando, pues, en muchísimas lenguas también, igual que en distintos caracteres genéticos. Por lo tanto, la Atlántida es ese paraíso perdido que todos, en el fondo, queremos reencontrar, ¿no? Y claro, ese deseo de reencontrar algo que está perdido y que sus huellas históricas, pues, están muy diluidas en el tiempo, es lo que nos hace, o ha hecho fantasear a muchísima gente, ¿no?, desde historiadores hasta investigadores y, como no, pues, escritores. Y de ahí que se haya ubicado en tantos lugares. Bueno, clásica, como no, es en el Atlántico, porque tiene mucha relación, un poco, con esa especie de teoría perfecta. Si en el Atlántico estaba la Atlántida, en el Índico que estaba, era Lemuria, y en el Pacífico, debería estar otro continente y era muy... Con lo cual encaja ya muy bien para todos aquellos perfeccionistas que ubican en cada océano una de estas islas gigantescas, una isla continente, ¿no? Y por eso hablaremos después de las otras para que complete un poco ese panorama, si quieres, de que tenía que existir tres islas perfectas en tres océanos distintos con relaciones esporádicas entre ellos. Y por eso las épocas no son las mismas, porque, de hecho, de Mu, se comentaba, pues, por el gran ideólogo de Mu, que era el conor del inglés, Dave Churchill, ya que el esplendor de Mu fue hace 70.000 años, a pesar de que también se destruyó, ¿no?, y se hundió en la misma época que la Atlántida, hace 12.000 años, ¿no? Pero bueno, era porque había que sacar una serie de relaciones entre las distintas humanidades que había, pues, en una época muy lejana de nuestra historia. Pero claro, la Atlántida es la que nos remite, pues, a muchísimos lugares. Y de ahí, que después haya mucho confusionismo con el resto de los continentes. Entonces, cuando lees determinadas historias, ¿no?, que no están muy documentadas, ves que se parecen mucho, pues, datos de la Atlántida, datos de Lemuria y datos de Mu. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que se está describiendo es esa civilización cadámica, ese paraíso perdido, y ese lugar utópico que en el fondo a todos nos gustaría volver. ¿Veis, queridos Recientes, como todos, saber que hace unos 12.000 años hubo una gran catástrofe natural o no en el planeta Tierra? Pues vamos a intentar averiguar algo más. Pero yo creo, Carlos, que podemos empezar hablando de este señor desconocido apenas, no se conoce el asunto, Platón. Sabemos que tiene las espaldas muy anchas, eso sí. Bueno, Jesús ya comentaba... Por eso le llamaban Platón. Que el origen... Que le llamaban Aristócles, ¿no? Aristócles. Aristócles. Sí. ¿Su verdadero nombre? ¿Su verdadero nombre? Aristócles, ¿no? Pues, bueno, Aristócles, Platón. La verdad es que Jesús ya ha citado el Tineo y el Critias, que son los diálogos en los cuales la obra platónica hace referencia a un mundo ideal. Independientemente de las motivaciones políticas que provocaron la aparición de la obra de Platón en estos casos... Él ya estaba al centro de la academia de apenas. Se estaba justificando una utopía, eso es evidente. Lo que pasa es que el disfraz, bueno, el disfraz en el cual él justifica la existencia de este misterioso y legendario reino situado más allá de las columnas de Hércules, podría no haber pasado a la historia, haber sido una justificación más de un mito más o menos recurrente, para poder justificar así de esa manera, que es una cosa muy habitual, unir unas ideas. El problema es que el mito de la Atlántida, no con ese nombre, obviamente, pero sí lo que es el concepto general de la existencia de una civilización anterior, muy rica de la cual, en cierto modo, vivieron todas las naciones de la cuenca del Mediterráneo, tiene raíces anteriores. Eso está demostrado. Pues, a partir de ahí, el problema venía, por parte de los historiadores, en demostrar, uno, si Platón tenía razón, y por lo tanto, existió una isla, conglomerada de islas, archipiélago, ya medémoslo como queramos, más allá de Cádiz, perdón, el Atlántico. Dos, si en realidad, las leyendas que recoge Platón, y que escribe, hacen referencia a alguna potencia anterior del Mediterráneo oriental, que pudiera haber influido de manera decisiva en griegos o en egipcios, en ese caso, por ejemplo, sería la tesis cretense, la de Santorín y famosa. Tres, que en realidad, eran referencia a algún otro reino perdido o lugar más de civilización de la cual los egipcios y otros pueblos del Mediterráneo y del Medio Oriente pudieran haber aprovechado a sus conocimientos, que serían en parte la teoría del Sahra, la del Mar del Bien, una teoría muy bonita que surgió en el siglo pasado, o cuatro, todas las demás. Cuando digo todas las demás, digo todas las demás, todas las demás ubicaciones que ya te he dicho que yo creo que es algo en Siberia que han colocado ya en todas partes. Ayer hablamos del Sahra y con Javier Nair, y nos contaba eso que hace años, hace miles de años, posiblemente, también hace diez o hace miles era un estupendo mar, el mar existe todavía, el Mar del Bien, que tiene nombre, existe todavía, lo que pasa es que está debajo de Argelia, a unos cientos de metros por debajo de la tierra, tiene el tamaño aproximadamente de Francia, la zona de agua más grande que se conoce, que se descubrió, de casualidad, en el año 62 en la explotación petrolífera de Hashem South, al sur de Argelia, los franceses que buscaban petróleo pues encontraron agua. Y la sorpresa fue cuando empezaron, bueno, cuando ya los modernos sistemas de técnicos, de análisis, posatélite, han podido demostrar la existencia de grandes masas de agua debajo del Sahara. El Sahara fue un lugar relativamente verde hasta prácticamente la era cristiana, lo cual, bueno, pues permitía un cierto contacto entre las riberas del Atlántico y Egipto. Y de ahí surgió el mito de que no solamente pudo ser un camino, sino por qué no el hogar de la antigua civilización superior. ¿Y quién envió esos explotos y sufrió esos vientos de leyenda para que Platón consiguiera decir ese relato? Bueno, vamos a ver, él lo que hace es escuchar uno de los relatos más sugestivos que podía existir en aquella época, ¿no? El Platón, César, que además de teóso, pues era curioso, ¿no? Interesaba prácticamente lo divino y lo humano. Y la que cuentan las cuentas históricas es que Solón, uno de los sabios griegos, vivió en el siglo VII antes de Cristo, pues escuchó en la ciudad egipcia de Sais el relato sobre la Atlántida en boca de un sacerdote de la diosa Neid. Y eso lo cuenta Platón y Platón a través de estos diálogos, de estos dos famosos diálogos, que es el Timo y el Critias, el que lo describe con todo lujo de detalles, ¿no? Tantos detalles que se pensaba que no podía ser cierto, se lo había inventado porque ya sabemos Platón lo dado que era a crear su república ideal, ¿no? Su lugar donde los hombres y las mujeres pudieran vivir pacíficamente una especie pues de paraíso también natural. Lo curioso de todo esto es que mucha gente piensa que la única fuente histórica que hay de la Atlántida está en Platón, sin embargo hay otros historiadores y filósofos de aquella época y posteriores que de forma directa o indirecta también mencionan a la Atlántida. Por mencionar unos pocos diré que Diodoro de Sicilia en su biblioteca histórica también menciona a la Atlántida, Teodoto en su historia también, Tertuliano, Amiano Martelino, Pomponio Mela, Eliano, Tucídides, etc. Desde ahí hay muchísima más gente y lo que pasa es que es más recurrente utilizar siempre a Platón porque también son más conocidas sus obras, son más accesibles pero todos estos historiadores ya he dicho unos cuantos a la pluma también lo recogen es cierto que muchos de ellos influidos por los datos que suministra Platón y en otros casos pues dan solo unas pequeñas pinceladas pero de luego en esa época nadie ponía en duda la credibilidad de lo que decía Platón y que Platón además estaba considerado como un gran género como un gran filósofo donde nadie se le discutía nadie le discutía lo que eran sus historias y curiosamente y casi diría que paradójicamente esto él menciona con todos los detalles es lo que más se pone en duda pero hay una cosa muy curiosa Jesús en su época Platón todo el mundo daba por hecho como tú has dicho que la Atlántida existió entonces lo que se daba en cuenta perfectamente es que la Atlántida la forma en la que Platón la describía estaba justificando su idea de utopía política pero nadie discutía el hecho es decir era una especie de pretexto bueno yo creo que un gobierno mundial tiene que ser de una determinada manera y todo el mundo pensó y consideraba que Platón eligiera Atlántida como forma de ejemplo del gobierno que él entendía que debía ser el mejor no olvidemos y supongo todos los jóvenes están al tanto que Platón en el momento que escribe su ideología está muy desencantado de la política exacto de los asuntos que ha tenido exacto y bueno incluso yo iba a ser esclavo bueno pero sin embargo afortunadamente había muchas variantes en él ser esclavo no lo que sí que es cierto es que él estaba bastante descontento con el gobierno de la época entonces bueno pues él justifica de esa manera un gobierno ideal hay dos fuentes muy interesantes que se conocen desde el siglo XIX las dos están en Rusia en el Museo de San Petersburgo que hacen referencia a las fuentes en las que Platón de manera directa o indirecta había bebido la primera es el de menado papiro de Cent en el cual se habla de una expedición que se hizo durante la segunda dinastía es un papiro bastante antiguo hacia las tierras del ocidente hacia el lugar en donde muere el sol en busca según se dice de aquellos que 3500 años atrás de la época en que está escrito llevaron la sabiduría y el conocimiento desde su país natal hasta Egipto bueno pues es una cosa muy sorprendente pero si solo unimos que existe otro también en el Museo de Amén de San Petersburgo en el cual cuando se está fijando cuando Manetón el granista de Egipto egipcio fija los periodos de los reinos él habla del ritmo de los sabios el ritmo de los sabios que son la fuente de salvación él lo fija entre los 1900 años en su comienzo y su fin aproximadamente en unos 9000 años claro ya nos vamos acercando supongo que ahora mismo todos los oyentes están muriéndose las uñas diciendo es que no se lo pregunta es que no se lo va a preguntar acaso no se lo va a preguntar bueno no sé si es un momento oportuno para lanzar la cuestión yo lo voy a hacer si es el grado de la presunta conexión entre entre las culturas americanas y Egipto se ha dicho bien lo sabéis es una de las hipótesis que serían supervivientes de la Atlántida ¿qué opináis? pues sí la verdad es que te has adelantado algo que íbamos a comentar posteriormente son las secuelas esas que ha dejado la Atlántida y es cierto que mucha gente muchos atlantólogos por utilizar casi ese neologismo pues han relacionado lo que era el declive de la Atlántida con el nacimiento de otras culturas a los dos lados de los y claro en el otro lado en la parte oeste pues había que ubicar además de una forma bastante gratuita y casi casi generaria porque si hablamos de hace 12.000 años que se hundió la Atlántida pues decir que los herederos son los mayas aztecas e incas pues es desconocer lo más básico de la historia porque son culturas que desde luego no tienen ni por mucho esa antigüedad ni se parece pero bueno es cierto que tanto a gusto le plongueó ni a otros atlantólogos como Ignacio Donnelli mucha gente pues sí especuló con esta teoría y especuló tanto incluso se dijo que el idioma que se hablaba en la Atlántida en algunos casos dijo que el rasco es curioso decía que estaba muy emparentado con el Nahual y de hecho la raíz de Atlántida que es alt es una palabra Nahual que significa agua que en el único idioma según los estudiosos donde se ha encontrado es en el Nahual por lo tanto en las culturas mesoamericanas y eso sería uno de los datos junto con muchísimo más que indicaría esa conexión casi evidente que los descendientes o los supervivientes de la Atlántida pues arribaron a esas costas mesoamericanas y con el tiempo pues crearon esa floreciente civilización en Maya y después pues por supuesto hay una cosa que sí que es evidente y los historiadores cada vez empiezan por lo menos hablo de los serios los siguientes investigadores de verdad empiezan a asumir y las construcciones sobre la historia remota pues son como castillos de Maipel que los tiras con su crido me estaba acordando que hace apenas dos meses por eso muchos carlos aferraron a las pirámides ¿no? como en esa reunión ahora dos meses tres meses el ABC un periódico nada sospechoso de ese presidente revolucionario nosotros no veemos en otras fuentes es decir en las ideas digamos no ortodoxas lo digo la ABC sino la ABC el mundo el país claro claro yo lo digo porque se trata de una cosa publicada por prensa española además con cierto lujo en el sentido que había un artículo bastante extenso que a mí me llamó mucho la atención porque no era el objetivo que buscaba precisamente lo que yo voy a hablar ahora pero quedaba bastante claro publicaba los resultados de unos análisis genéticos en ella realizando un equipo de estudiosos portugueses y españoles además estudianos en las islas Azores según nos cuenta la historia la historia oficial cuando las naves portugueses llegaban a las Azores a mediados del siglo XV allí no hay nadie ahí lo que le da el nombre a las islas halcones Azores dado que no hay nadie la población que las ocupa es portuguesa luego una pequeña colonización del Clandes y demás bueno pues el rastreo genético de la población de Azores ha descubierto algo sorprendente lo que es sorprendente es que no saben cómo contestar a eso si no había nadie si el aspecto de los azorianos es totalmente europeo y lo es ¿por qué tienen una huella genética borrosa asiática? ¿una huella genética? les han descubierto genes asiáticos en concreto emparentados con la zona del Altai y del desierto de Lognor en Mongolia ¿cómo? ¿había gente? sí ¿y dónde habían llegado? bueno pues esa sorpresa tan absoluta que pone en cuestión cualquier idea que uno tenga sobre los viajes extranjeros atlánticos es absolutamente reciente moderna y científica respuesta ninguna pues rápidamente Jesús descripción de la geografía humana de Atlántida a ver ¿qué viene Atlántida? ¿qué sabemos de Atlántida? hay bastantes datos la verdad es que Platón sí que fue bastante pródigo ¿no? a la hora de reseñarnos no solo la ubicación sino las características técnicas y como ¿no? el desarrollo ¿no? lo que pensaban creían o sus ideas religiosas pero bueno básicamente como ubicación sabéis que Platón decía que la capital era Poseidón que era una ciudad-estado y el país era muy original en lo que era su construcción porque eran círculos concéntricos separados por canales y después pues bueno por una especie de de caminos ¿no? que les conducían pues del centro ¿no? donde estaba la capital donde estaban pues los reyes donde estaba el gobierno les conducían a la periferia a los reinos más más inferiores y eso es una distribución muy similar a la que después ha servido como de símbolo universal o como de mandala que es ese arquetipo circular casi laberíntico que es lo que parece que tendría la Atlántida en su momento y que después como de una forma de inconsciente colectivo se ha ido reproduciendo en muchísimas culturas sería esa especie de laberinto circular que aparece desde Mogor en Pontevedra pues hasta las estepas siberianas donde se han encontrado casi siempre y habrían de ir cerrando el libro series y lugares en los vecinos también por ejemplo o sea que ya empezando por ahí ya nos lleva muchísimo la atención esa especie ya digo de pues de perfección arquitectónica que tenía pues empezando por ahí por el mítico y calco también que menciona para todo un material rarísimo pero que ya no se ha vuelto a descubrir más bueno salvo determinadas hipótesis incluso cadaduras que dijeron que tenía pues material y calco recién traído de la Atlántida uno de ellos era el nieto de Eslema que después era un falsificador de mucho cuidado ni era nieto ni oro ni calco ni nada ni nada pero bueno bien él se inventó toda esa historia pues para vender su película y en parte lo consiguió yo creo que estaba en unicalco o sea que de ahí pues en adelante hasta por supuesto todo lo que eran sus costumbres sus modales sus usos y cómo se casaban y hasta qué creencias en el masa ya tenían que ya habrán de eso contaremos después de los éxitos superativos de la acera que nos vamos a poner al tanto de la actualidad y eso que ha contado Jesús se presenta muy interesante te lo narraremos después en nuestra rosa de los vientos aquí los monográficos de la zona cero será apasionante no te lo pierdas una vez más lo estamos consiguiendo nuestros monográficos de la zona cero estamos hablando de los continentes perdidos y hace que está resultando interesante y estamos hablando de la Atlántida estamos hablando de cómo era esa ciudad ha estado esa ciudad cuya capital era Posidón y Jesús queríamos hablar algo más acerca de sus gentes así breves rasgos de cómo eran esos Atlantes y cómo pudo llegar el fin y cómo pudo llegar el fin sé que casi que es lo que más interesa el aspecto morboso de la Atlántida que propiede esa destrucción con sus miles de habitantes bueno pues la descripción era pues eso casi casi pues el aspecto nórdico eran altos rubios parece que tenían un alto concepto de la religión es decir ellos sí tenían una religiosidad natural estaban jerarquizados por una especie de dios rey que es el que gobernaba Poseidón y por supuesto toda la Atlántida y las colonias que tenían porque era una isla continente pero no aislada del resto del mundo sino que tenían sus colonias su su tráfico marítimo incluso algunas teorías muy románticas de que su tráfico a ello también muchas de las orígenes de los hombres dicen que estaría precisamente ahí en la Atlántida pero bueno tecnología punta tecnología punta los famosos rimanas que después quedaron reflejados en epopeyas hindúes como el Mojabarata o el Ramayana y entonces Platón sí se describe muchísimo claro ahí es donde no sabemos qué parte ha cargado su historia personal y su desencanto político en esa utopía de la que hacíamos mencionar antes pero sí describe un régimen pues casi casi idílico donde prácticamente no había ladrones donde eran viviendas de puertas abiertas donde bueno pues no había paro todo el mundo trabajaba y además trabajaba en las cosas que más o menos les podían gustar a cada uno de ellos teniendo un concepto de la organización pues muy elevado es decir todo estaba regulado por muchas normas pero como te diría las caminitaciones los riegos las habitaciones todo desde una planificación tan perfecta que ya quisiera el mejor urbanista de ahora pues casi casi yo le recomendaría que se leyera estos diálogos de Platón porque encontraría muchísimos datos novedosos muchísimos muros además o sea circulares muchos de estos muros estaban elaborados con este famoso oricalco que solo parece que se daba en esa isla porque ya no se ha vuelto a saber más de él pero que si tenía pues unas ciertas propiedades que bueno cuando incidían los rayos solares pues creo que generaba tan luminosidad que parecía que un espectáculo de luz y casi casi de sonido porque también habla Platón y se deleita en las artes musicales a las que eran muy adquisitados los atlantes bueno son pequeñas pinceladas de las muchísimas cosas que se podía contar pero que si nos hace sospechar en esa posible utopía al que él estaba deseando de ese desencanto de la polis griega que no le satisfacían en absoluto y de hecho pues era también de los convencidos que la democracia era uno de los bueno pues casi casi el menos malo de todos los regímenes políticos pero él quería otra cosa una especie de república donde los que gobernaran fueran los más aptos una especie de aristocracia pero una aristocracia generada un poco por la sabiduría y no por la elección o por las votaciones y eso pues desde luego se daba en toda su estructura social y organizativa que planteaba en la Atlántida todo proyectivo jerarquizado por ese dios sol o rey sol y a partir de ahí pues muchísimos gente que iban a su vez pues gobernando o estableciendo distintos territorios pues distintos ejércitos porque no olvidemos que también Platón habla de la Atlántida como un verdadero pueblo guerrero y precisamente sus guerras y sus guerras con la Heliade con la Grecia Antigua es lo que ocasionó pues su destrucción definitiva en cuanto a las ubicaciones Carlos recordamos posibles ubicaciones de la Atlántida bueno la primera obviamente era en Atlántico la del Atlántico es la que menos vamos a comentar porque es la aparentemente la lógica es la que está en relación con las con las historias de toda la lista de historiadores grecolatinos que ha citado Jesús aquí diríamos que los tapitos de supervivientes serían Canarias claro los historias en parte con Inlandia salvo que bueno luego comentaremos la pintoresquatoria de la Antártida bueno la segunda en importancia y desde luego la que más literatura ha gastado en los últimos años sobre todo porque aunque en su momento porque es muy antigua surgió a finales del siglo XIX nadie le hizo en principio mucho caso pero en el siglo XX se puso muy de moda entre otras cosas porque uno de sus grandes defensores fue ni más ni menos que Jacques Cousteau y entonces claro Cousteau a través de su programa de televisión y del cine y eso son las rojas si ha hecho una gran incidencia en la teoría de Santorini de la isla de Tera que ahora veremos donde está y es la segunda en importancia bueno Santorini era una isla que desapareció en una gigantesca erupción volcánica que estaba en las cícladas en Grecia y esta erupción volcánica que se supone que ocurrió hace unos 3500 años borró el mapa no solo la isla sino bueno debió montar un maremoto y un espectáculo digno de verse si en 1883 llegaron cenizas de Krakatoa de Indonesia a Londres se puede alguien imaginar lo que tuvo que ser aquello cuando la isla entera la voló por los aires la verdad es que la destrucción de Santorini muy vinculada al hundimiento de la civilización minoica y a los movimientos que luego conocemos con el nombre de pueblos del mar pudiera pudiera haber creado desde luego la leyenda de una catástrofe tremenda que sacudió a un pueblo que para los griegos primitivos era un pueblo mucho más curto y mucho más avanzado y por textilidad geográfica también es una hipótesis muy fuerte si efectivamente lo que pasa es que yo creo que no tiene gran cosa que ver con el mito de la fortuna tiene dos fallos en garrafales para sustentar esa historia es la verdad que puede ser una de las muchas de la entidad que acabara con toda una floreciente como fue la minoica y se sabe que además desapareció más o menos en las fechas que esta isla la antigua terra la que ahora mismo se llama Santorini pues expresionó y estamos hablando de hace unos 1250 años antes de Cristo pero claro hay dos fallos muy radicales primero no coinciden en absoluto con las medidas que Platón da para la Atlántida estamos hablando de la antigua isla de Tera actual Santorini que tendría unos 15 kilómetros de extensión o sea nada una pequeña cosa y después la datación cronológica tampoco coincide claro aquí uno de los investigadores así punteros uno de los que más defiende esta teoría de que la Atlántida estaba situada en el Mareseo que es Ángelos en Ganado Poblos pues dice ni más ni menos que Platón pues bueno pues que multiplicó por 10 todos sus datos físicos y cronológicos relativos a la isla y entonces pues de ahí esa diferencia pues es lo que haría que si le quitamos ese atero porque el padre lo multiplicó gratuitamente por 10 no sé por qué ni que se basa Ganado Poblos para decir desde mi punto de vista estupidez pues entonces ya encajaría más o menos bueno pues ni con eso porque si Platón dijo que había desaparecido hace 9600 años antes de Cristo aunque el equipo es un cero tampoco encaja con la desaparición de la terminación minólica la tercera que la he comentado brevemente sería la que sugirió en una novela un francés Benoit que se basaba en los descubrimientos de las pinturas rupestres del hogar en lo que hoy es la frontera entre Chad bueno es Chad de hecho República Actual de Chad aunque está también muy vinculado a las leyendas que existían en que por ejemplo el adoto recoge de civilizaciones en el interior de África hay que tener en cuenta que los antiguos los habitantes de la Grecia de Platón sabían perfectamente sus viajeros los que llegaban a las costas en Norte de África que el desierto no siempre había sido desierto en esa conciencia de que el Fájaro ha seguido secando se conservaba la memoria histórica de los egipcios se conservaba además muy fuertemente sabían que allí había habido un verdadero vergel en que eso no había sido siempre así con lo cual al menos de una memoria más o menos extraña se sabía o se remontaban a 9.7000 años etcétera lo cual es muy interesante bueno esa teoría falla por lo mismo que falla lo que ha dicho Jesús por los mismos motivos Antártida 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 es más reciente y bueno es una teoría francamente pintoresca que se basa en un estudio detallado de los mapas de Piri Reis que como veis bien conocido parecen representar la Antártida sin hielos Hancock es uno de sus grandes defensores dice que puede haber obedecido a una deriva a una deriva de la Antártida es decir que la Antártida hace 15 16.000 años se encontraba en una posición muy diferente a la que se encuentra hoy en día el principal problema que tiene con la consideración de la Antártida de la Antártida sin hielos libre de hielos como en la sede de la antigua Atlántida pasa porque eso exige un cataclismo monumental en el mundo hay grandes defensores de cataclismo uno de ellos es y luego hablaremos de él pero bueno aparte de ellos la verdad es que si este cataclismo no se demuestra ese extraño movimiento de la Antártida desde el centro del Atlántico hasta la posición que ocupa hoy en día el objeto de hielos es muy difícil de sostener y sobre todo ahí nos remontaríamos a fechas que no encajan en absoluto con las clásicas que nos íbamos mucho más atrás y bueno finalmente hay otro más que haya restos en alguna parte del Atlántico pero más cerca de América en todo lo que es el resto de lo que son los sitios del Caribe que de Europa Occidental a ti también por ejemplo en el Téngulo de las Bermudas por ejemplo si quieres dos teorías como muy exóticas ¿no? con superbóneos y vergones muchas no bueno casi casi es la clásica no dos bueno pues distintas y originales hasta cierto punto que era ubicar la Atlántida en Tartesos ah muy bonita bueno que esto lo defendió en su momento pues un investigador de origen alemán que era Adolf Schurten cuando en 1905 empezó allí a excavar la idea de encontrar pues estas ruinas ciclópeas de Tartesos y su vinculación con la Atlántida y bueno lo que poco que pudo encontrar allí fue una pequeña aldea romana ¿no? y bueno lo que se viene llamar el anillo de Schurten con honor a su descubridor que también se llamaba el anillo de Tartesos cuya inscripción que era lo más interesante es lo que hizo especular a más de uno como Frank de Camp por ejemplo uno de los escritores o antólogos pues más reconocidos pues creyó que esa inscripción estaba escrita ni más ni menos que el vasco ¿no? pero bueno aparte de esa ubicación vamos a llamarla pues folclórica si quieres yo creo que tenemos el tesoro del caramolo el tesoro del caramolo claro pero Schurten la verdad es que el pobre hombre pues sí que hizo pues bastantes investigaciones en lo que actualmente es el helicóptero de Doriana y él pensaba que podía estar esa ubicación de Tartesos pero en ningún momento encontró una prueba fehaciente salvo este anillo que igual pues gráficamente se dijo que era el anillo de Tartesos o el anillo de Schumpel que podría estar relacionado con esta antigua civilización que posiblemente hubiera ahí una civilización porque además geográficamente reúne todas las características para que allí hubiera una floreciente civilización ahora bien que estuviera relacionado con la Atlántida es muy duroso y mucho menos que eso fuera la Atlántida ¿no? como defendían este como este historial del alemán y por último por ejemplo por decir otra así como muy exótica de que la Atlántida nunca se va a encontrar sencillamente porque era el continente americano entonces una de las hipótesis que últimamente estaba dejando un escritor mexicano llamado Enrique Nobles y Gutiérrez que dice que bueno que todo América pues era la Atlántida y de ahí pues toda esa toponimia que tanto ha despistado a los lingüistas la separación de continentes y eso ya lo de Pangea y tal ya le da igual porque claro aquí cada uno reduce sus datos a la especialidad suya ellos ya tienen una de unidad determinada y entonces pues todo encaja pero claro no nos olvidemos que estamos hablando ya de la deriva de los continentes de toda una teoría geológica que era pues un antiguo continente general que era Pangea donde todo estaba unido a partir de ahí se divide en dos grandes continentes que eran la Eurasia y Gondwana y estas a su vez se empezaron a dividir en distintos continentes de los cuales ahora los que estamos viendo y otros distintos que se posibilitaron serían estas tres míticas islas que estarían ubicadas en los tres respectivos océanos yo diría que Sulten era un engreído y un prepotente que la especie va a esos nativos a esa especie de nativos aborígenes llamados españoles yo creo que sí yo creo que sí porque por los datos que hay el hombre yo creo que iba por libre él estaba convencido era una especie de Sleeman pero todavía más alucinado estaba convencido de que iba a encontrar su Troya y bueno y lo que encontró la idea de esta fecina de la aldea de pescadores de la época romana pues no le satisfico en absoluto pero sí encontró determinadas pruebas que tanto él como sus seguidores pues diera un pablo a toda esta historia mítica ya no de cartesos ya digo que seguro que ahí había una civilización sino relacionarla con la identidad ¿tú eres Sulte Maníaco de Carlos? a mí me gusta mucho el libro de Sulte personalmente me parece un libro muy interesante cargadísimo de errores pero de errores que ha demostrado la historia que eran errores pero con el gran mérito de ser el primero que hizo una investigación muy seria sobre las culturas centibéricas en España el libro es el libro de verdad yo lo aconsejo a todo el mundo porque sobre todo hay una parte donde él intenta explicar porque es lo que defiende la teoría de que los cartesos estaban relacionados con los terrenos y por lo tanto con los atruscos cuando él intenta demostrar el origen oriental de la civilización cartesica que él pone en las costas de Anatolia es fascinante leer el libro las explicaciones que dedica a los primeros viajeros griegos en España es magnífico a mí ese trozo me pareció fantástico los dos las dos oleadas de viajes griegos a la anterior a la colonización cartaginesa de Sudespaña y el posterior los que ya no pueden pasar del meridiano de Mastia porque se podrían encontrar con un grave problema entonces tú piensas que íberos y otros son primos hermanos no, no, no en absoluto él lo que defiende es que los turdetanos los cartesicos que no eran íberos propiamente dichos tenían un origen oriental es cierto que durante la clasificación romana de las poblaciones de Andalucía claramente la clasificación romana habla de cuatro pueblos habla Andalucía solo y los libiofenicios que obviamente eran colonización de origen cartaginés que hoy instalaban el sur de la península los turduros y los turdetanos que no los mezclaban con los pueblos ibéricos de la costa mediterránea y por supuesto los pueblos de interiores que eran celtas eran más o menos mezclados pero eran tribus indoeuropeas y es curioso porque el estudio a mí de verdad que el viaje de los catuzos que hay que hacer los viajes foncenses por el occidente europeo es una verdad maravilla sí que sí que había un grupo de iberos un poco más cultos ¿no? hombre los iberos desarrollaron una cultura muy avanzada los dos como son en comparación con lo que había por Europa en la época tenía un contexto comercial desde hacía generaciones con los pueblos del mediterráneo y eran gente hombre relativamente civilizada relativamente bueno ese asunto para todo monográfico vamos sí y además descifrada algún día ¿no? el lenguaje de los iberos que polémica esos retos ¿no? que han dejado para la posteridad sí pero es que incluso se puede quedar aquí con el Jorge Alonso montada tan tan extraña más que iba a decir más que rara porque porque ha provocado un debate que yo creo que tenía que haber sido mucho más intenso que decir simplemente este señor no tiene razón y yo creo que por lo menos en lo que se basa en lo que supongo que muchos gente lo conocerán una supuesta identificación entre el vasco en el actual y el ibero antiguo pues tiene algunos elementos que yo creo que son por lo menos dignos de estudiar pero incluso hay quien subdivide ¿no? a los iberos en varios grupos ¿no? que luego hombre probablemente es así si uno de los iberos hay en el resto de un pueblo norafricano y occidental europeo muy antiguo pues probablemente tendrían varias varias variantes pero bueno señor vamos a lo nuestro que es buscar continentes perdidos que estamos bueno todo se relaciona así hemos hablado de la Atlántida hemos hablado de diferentes hipótesis en cuanto a su ubicación como eran sus centes como pudo desaparecer aquel continente pero nos quedaban dos y uno de ellos era Mu Mu es un concepto también muy fascinante algunos apuntes hemos dado pero otros podemos dar bueno bueno si la verdad es que si quieres empiezo yo porque es curioso porque Mu se asocia casi siempre a un personaje un personaje que es el que lo aireó ¿no? a los cuatro vientos que era pues un coronel del territorio británico llamado James Church y este hombre cuando empieza a hablar en sus libros él escribió cinco libros de los cuales solo dos están traducidos al castellano y empieza a hablar con todo loco de detalles de este continente perdido pues a la gente le toma como un chifrado no le da más importancia hasta que llega el doctor Albert Smith un botánico del Museo Nacional de Estados Unidos y anuncia que posee nuevas pruebas de que las islas del sudoeste del pacífico eran fragmentos de un gran continente de una gran isla continente que estaba allí ubicado pero según las teorías de este hombre de Smith y de un análisis estadístico de la flora de las islas Fiji pues mostraba una gran afinidad con las plantas de Malasia y especialmente las de Nueva Vineya con las Islas Salomón y las Nuevas Ébridas entonces el doctor Smith junto con algunos antropólogos y arqueólogos apoya la teoría de que el océano pacífico debió existir actualmente una enorme masa de tierra que es lo que decía y a partir de ese momento ya se le empieza a tomar más en consideración a ver si este hombre este coronel chiflado del ejército pues tenía razón aparecen más testimonios uno de ellos era el aportado por el médico francés Augusto Le Plumbeau que ya hemos comentado alguna cosa de él hace un ratillo quien tradujo uno de los pocos códices mayas y eso es por lo que es conocido realmente la pena es que después se metiera con este de Mu que es el Códice Tuano bueno pues eso fue uno de los que lo tradujo y que yo hubiera descubierto en él en este códice en la historia del continente de Mu destruido por un terremoto siendo sus habitantes los antepasados de los mayas y de los egipcios como ves ya no hablamos ya de la Atlántida como posible continente origen de estas antiguas civilizaciones también como muchas puestas y pero bueno sin duda alguna ya digo que fue Churchuares el que era un poco su fantasía por ejemplo claro bueno bien pero estos son los datos que hay que tal en esos libros y el que todo cabe claro y que Australia tiene 15.000 y se han descabido mucho que su época gloriosa de Mu fue hace 70.000 años y que alrededor de los 12.500 años y 12.000 antes de Cristo este como ves un poco más más atrás es cuando bueno pues desaparece prácticamente el continente dejando pues como pequeño resto que serían estas islas diseminadas por todo el Pacífico y bueno y a partir de ahí surge toda la historia de si la madre patria del hombre como él así denominaba pues existió y si estas tablillas nacaltes realmente sería por la prueba definitiva de la existencia del continente de Mu pues se encontraron existieron o no existieron el hecho es que hasta el momento no ha dejado de ser una hipótesis de trabajo porque esas tablillas misteriosamente desaparecieron y nadie tiene constancia de que hayan existido alguna vez así pues Carlos la mirada de islas que cubren la Polinesia serían nada más y nada menos que la fragmentación de un continente claro pero eso es lo que quería decir de James Churtsward yo lo que quería decir de Churtsward y de William Neven que era un norteamericano que un geólogo además que iba a su misma conclusión al mismo tiempo porque Mu en realidad sobra dos personas es interesante porque hay un pequeño factor dentro del que sinceramente yo creo que Churtsward me hizo un poco pirado que le unía profundamente a Schleman y es el que dedicó toda la vida aparentemente a la nada Churtsward era el encargado del reparto de la ayuda que la corona británica daba a las determinadas zonas de la India y le encargaba en cierto modo de repartir era un especialista de hecho de un militar de intendencia un gerente de entonces en 1868 cuando estaba repartiendo ayuda británica voy a ubicar la época porque Jesús ha citado una fecha y es que él sale a lo muchos años después él recibe o parece que recibe una confesión con un grupo de religiosos hindúes con los que estaba hablando que le dicen que bueno ciertos elementos que existen de la cultura de la India no vienen del oriente próximo ni siquiera de la cultura antigua de Mojén Jodaro que también no se conocía bien sino que venían del este en concreto de señalar en el Pacífico entonces se queda tan sorprendido que dedica los 30 años siguientes de su vida a recorrer todo el Pacífico medio-individual el Tíbet el Asia Central China recorrió América Central Estados Unidos recorrió el medio mundo y finalmente en uno de esos viajes él encuentra un ferro norteamericano que se llama William Niven que le dice que busca lo mismo porque ha llegado a esa conclusión cuando hacía prospecciones psicológicas en busca de minerales en América Central entonces los dos juntos se reconocen así como almas gemelas y realizan una especie de investigación extrañísima que luego en el caso de Chuswag acabó muy mal porque acabó mezclado con el teosofismo y con todo tipo de rarezas y llega a la conclusión de que bueno con la imaginación que ellos van añadiendo que efectivamente un gran continente estuvo establecido en el Oceano Pacífico y que tras una catástrofe gigantesca se hundió pero que parte de su cultura llegó tanto a América como a Asia e incluso a África y Europa lo interesante de la teoría del continente o de la masa vamos a ver a lo mejor masas de tierras grandes en el Pacífico es que si están muy apoyados aunque nadie lo dice claro porque todo el mundo se lo calla por algunos elementos descubiertos muy recientemente se recordarán muchos oyentes en los viernes que hace unas pocas semanas comentamos que bueno que un grupo de antropólogos y genetistas brasileños y americanos parecía que habían llegado ya a la demostración definitiva de que los seres humanos llegaron a América no por Berín sino por el mar por el mar y en concreto a través de Chile y que no eran mongoloides de rata sino australoides y que ahora querían coger genes de indios bueno de los restos de las poblaciones zonas y foinas para comprobarlo llegaron por el mar ah porque tenían naves oceánicas hace 40.000 años lo digo así no queda otra probabilidad bueno pues los historiadores y los antropólogos que han llegado a esa conclusión bueno es también una serie de piedras en el occidente brasileño pues les pareció una cosa más natural pero una especie de Queen Elizabeth II en hace 40 yo creo que hay otras formas de llegar menos creo que de verdad que el ser humano tiene un punto de aventura y de riesgo interesante en su vida pero con el que navegar desde Australia hasta Chile así como así porque a ver que pasa me parece una verdadera barbaridad y no estoy hablando del siglo XV hablo de hace 40.000 años 40.000 años parece claro bueno claro esto se va a poner interesante cosas estupendas pero claro en cuanto a ubicación posible para Amú no hay otra nada más que la polinésica nada más que la del pacífico sí, sí ahí es donde se ubica generalmente a diferencia de Lemuria que parece que también se han puesto de acuerdo en ubicarla en otro océano en esa gran masa de agua que sería el océano Índico tendríamos la Atlántida en el Atlántico tendríamos a Amú en el Pacífico y Lemuria aparece en el Índico claro entonces digo que una especie como de sincronía perfecta pues para que cada océano tuviera su isla continente entonces cuando se habla de Lemuria es anteriormente a Amú así como Amú es en los años 20 de este siglo cuando el coronel Churchill empieza a divagar sobre este continente cuando se empieza a bueno pues más o menos a entrever la existencia de Lemuria es en 1830 cuando un zólogo inglés Philip Slater conserva la existencia de algo muy curioso por lo menos para él y es que ve Lemúridos Lemures es un orden inferior de primates arborícolas tanto en la isla de Madagascar como en Malasia luego pues él se le plantea ese problema biológico que le pone en la tesitura de decir bueno si estos pequeños monos están en un lugar y en otro de distintas partes del océano Índico es que por algún sitio tuvieron que llegar estos monos no saben nadar es decir hubo una masa de tierra en el medio gracias a la cual pues se produjeron este tipo de migraciones hace muchísimo tiempo bueno pues era un incógnito de trabajo pero él se satisfía mucho y que tenía su lógica también para que era esta especie de Lemúridos en dos lugares tan distintos no 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 ya sabes que tenía mucho que ver con los duendes incluso pues con almas entormentadas y que tenía sus pequeñas fiestas a los romanos pues para rendirles cultos y honores más que nada para que les dejaran en pan no cualquier cosa pero no nada que ver y ahí empieza Slater y otros cómodos suyos piensan que por fuerza debía existir pues es un neso sólido o un puente terrestre entre estos dos remotos lugares un gigantesco continente en la terciaria no lo han dicho y le ponen como nombre Lemuria serán los lemures el punto de unión pues Lemuria como ves todo encaja y estamos hablando ya de 1830 ahí queda la historia no se habla más hasta que un naturalista alemán Ernest Haakel murió en el año 1935 pues es un seguidor de las teorías de Charles Berwyn pues defiende esta teoría y además sugiere que Lemuria pudo haber sido el lugar del origen de la raza humana aquí él sí que es original porque cuando es original ya es Churchill y con su teoría de Temú porque también ubica ahí el paraíso el Edén y también dice que es el origen de la raza humana con lo cual como ves hay una cierta y va a decir que hay dos pequeñas ventajas a favor de Lemuria como origen de la raza humana la primera es que está muy cerca del origen real de la raza humana el origen que es el este de África está muy cerca está encima y segundo que a las famosas investigaciones de plantas del siglo XIX se unieran dos constataciones evidentes y aunque parezcan pintorescas quiero que todos nuestros oyentes sepan que esto es en serio los malgaches los habitantes de Madagascar a unos kilómetros de Mozambique y de la República Sur Africana no son negros bueno están mezclados con negros pero son malayos y su idioma está más cercano a un dialecto de la isla de Java que a ninguna lengua africana ¿de dónde llegaron? o sea a lo mejor no llegaron de ninguna parte o sea tienen más que ver con los habitantes de la isla de Java por ejemplo el malgache está emparentado con una de las lenguas que son de la isla de Java y ellos racialmente que tienen mezcla con negroides son fundamentalmente acéticos que sepan uno no había apunte a ello entonces pues que sepamos no pero no sé si se había calculado la distancia pero es como de Madrid aproximadamente a Nevada o sea que tampoco se trata de un paseíto o irse a esta isla de Java vaya duro coste que es el de las Islas Azores en las Islas Azores es muy reciente pero el de los malgaches lo malo es que a diferencia de las Islas Azores y toda una investigación científica por eso digo en parte por la universidad creo de Java me parece muy moderna en el caso de los malgaches es algo que desconcierta a los europeos desde el siglo XV desde que los primeros barcos portugueses alcanzan la costa de Malacá y llegan a la conclusión y dicen oye este tipo se parece hablando algo muy parecido a los malgaches y efectivamente es que era cierto es que son parientes estamos repasando la historia de los continentes perdidos y Jesús es asombroso ver lo conexionada que estaba la Tierra hace no tantos años siempre hemos pensado que los grupos humanos crecieron aislados que evolucionaron aislados estamos tan conexionados muy conexionados claro hasta ahora los datos que nos iban suministrando los antropólogos pues eran datos muy deslachados muy aislados porque eran huesos fósiles que se iban encontrando en distintas partes del mundo y más o menos pues estaba componiendo una teoría general pero cuando llegaron los genetistas dieron un avance importante porque se dieron cuenta que estudiando de una forma sincronizada pues distintas materias disciplinares como era la genética la antropología la historia la lingüística se podría ir viendo el desarrollo de distintos pueblos desde un origen común y todo el mundo coincide que el Homo sapiens procedería de alguna parte del este de África a partir de ahí empieza a ver esa diáspora y poco a poco vamos viendo como distintos grupos pues se van estableciendo en sitios en lugares geográficos que generan sus mitos generan sus culturas generan sus civilizaciones su desarrollo su prosperidad y eso da pie también a que los mitos exageren muchísimo más esas cualidades y lo exageran tanto en las cualidades tecnológicas que pudieran tener como en las dataciones cronológicas donde a veces se nos disparan pero si tomamos en cuenta todos estos factores pluridisciplinares yo creo que es muy bueno porque ubicaríamos mucho mejor y por lo menos con un rasgo de fiabilidad pues más próximo a lo que es la veracidad pues lo ubicaríamos pues bueno pues eso dentro de lo que es la historia y no tanto la prehistoria y no tanto de lo que es la mitología y por supuesto muchísimas de las cosas que se están comentando aquí pues caerían por su propio peso porque no tendrían ningún apoyo ni genético ni por supuesto histórico pero sin embargo yo iba a decir que otros sorprenden hasta tal extremo que rompen todas las teorías de los movimientos genéticos poblacionales y el de Madagascar es uno de ellos es uno de ellos porque es un movimiento inverso es decir si el movimiento del ser humano gira en el sentido de las agujas del reloj al principio y parece que fue un movimiento costero bueno los genetistas actualmente por lo menos el grupo de caballos fuerza intenta demostrar que tuvo un primer intento de colonización humana del meridio próximo que fracasó y que el segundo que es muy reciente hace solamente unos 60 o 70 mil años fue un principio de movimiento costero es decir fue siguiendo las costas del índico si eso es así el traslado de población de raza o de estirpe malaya que se formó hace relativamente poco tiempo hace 15 o 20 mil años hasta las costas de Madagascar algo que encima el idioma demuestra ya palmariamente que es así pues es muy complicado es muy complicado porque es que está muy lejos si nosotros tenemos una navegación que dices bueno van costeando o bueno van parando en islitas es que ni nada vamos a tener que repasar la historia una vez más y dentro de nada ¿a qué se debe la calle de Ademur o la calle de Lemuria catástrofes parecidas a las de la Atlántida? sí casi siempre se ubica como una catástrofe o bien natural o bien artificial cuando digo natural es que cayó un meteorito y esto ya digo que depende un poco de qué teoría manejemos y otras veces cuando ya somos más fantasiosos y hablando de la Atlántida pues sabes que una de las teorías que además se difundió pues por todo el grupo teosófico de Blavats y después posteriormente pues incluso los de Misurama y otro tipo de contactados pues también un poco se abonaron a esa hipótesis de que los Atlantes tenían una tecnología muy avanzada conocían muy bien la tecnología del cuarzo eran constructores de pirámides que tenían ubicadas por todo el mundo de ahí esas conexiones con Egipto y con las culturas mesoamericanas con la Atlántida sería no sólo los símbolos sagrados que hemos mencionado como el laberinto y la cruz sino también serían las pirámides y bueno y esa tecnología y el mal uso porque esa tecnología realmente es lo que les llevó a una catástrofe vamos a llamarla nuclear ¿no? de alguna forma se desataron una serie de energías que eso destruyó toda la isla hundiéndola pero claro no sería una destrucción tanto de la Atlántida como de Muy como de Lemuria se habla de varias destrucciones y ya pues para añadir más datos a esta especie de ceremonia de la confusión cuando Blavatsky por ejemplo pues empieza a situar allí en Lemuria por ejemplo la tercera raza madre y en la Atlántida la cuarta raza madre ahora estaríamos un poco con la quinta raza madre ¿no? con la raza aria siguiendo esa cronología oficial de Blavatsky y de toda su sociedad teosófica pues claro ahí para añadir más confusiones pues que hablan de intervenciones extraterrestres donde también pues ellos tuvieron su parte fundamental en la destrucción pues evidentemente cuando vieron cuando vieron que el modelo humano que ellos habían creado allí pues no satisfacía sus deseos pues directamente los destruyeron como ves hay hipótesis de otro tipo la natural sería la más loquita la filosofía es algo a veces delirante totalmente que aburrida la historia de la humanidad los últimos dos mil años si 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 no ha ocurrido nada lo que pasaba antes eso sí que era interesante que haya meteoritos eso quedan cuatro amigos según parecen la verdad es que pasan cinco pero pasaban estupendamente bien Alguantita Mu Lemuria han sido nuestros invitados especiales en esta noche de monográfico con Jesús Callejo Carlos Canales supongo que tendréis vuestras opciones favoritas ¿no? Sí yo tengo en cada una de las mías creo que tanto Mu como Lemuria pues ya os he contado lo que opino al principio cuando decía que yo lo que me gustaría es que no lo descubrían nunca porque era bonito y así por seguir saliendo terías a cual más rara sí sinceramente con el caso de Lemuria que no parece haber pruebas geológicas que demuestran la existencia de un paso de un paso abierto para que los seres humanos pasaran pues se plantean problemas a los antropólogos del futuro muy serios como los que acabo de contar antes que hacen los malgaches en Madagascar en cuanto al segundo caso la existencia de una masa de tierra en el Pacífico pues bueno si parece ser que los estudios realizados en bueno que quieren realizar ahora con los restos de las poblaciones fueguinas llenas de la Patagonia confirman lo que parecen querer indicar lo que se ha encontrado las marcas de las pequeñas inscripciones de Brasil y los americanos llegaron vía el Pacífico Sur hace 40.000 años desde Australia pues la verdad es que eran buenos navegantes tu reflexión favorita bueno vamos a ver yo pienso que que si ha habido ya no digo grandes continentes pero si ha habido masas de tierra en los distintos océanos de los que estamos hablando el caso del Pacífico parece evidente ese rosario de él hasta que configura lo que es Melanesia lo que es la Polinesia pues bueno parece que tiene como un denominador común por lo menos en muchos de ellos estamos hablando como estratos geológicos y además en muchas de esas islas se siguen manteniendo misterios que desde luego no son explicables por las culturas indígenas que las han poblado relativamente hace poco estoy hablando de las islas Carolinas con todo el mito de Nad Madol estoy hablando pues de otro tipo de islas donde se mantienen todavía vivos una serie de misterios siempre relacionados con la piedra como grandes megalitos que se pierde un poco la noche de los tiempos porque incluso las crónicas de los indígenas locales no son capaces de tratarlo por lo tanto si parece que hubiera una conexión tanto geológica como en misterios de algo que hubo hace mucho tiempo y que por algún tipo de catástrofe natural se hundiera y quedara por lo que eran los picos más elevados y esto es lo que forma parte de ese rosario de islas que existen en el pacífico respecto a lo del índico es muy curioso la teoría de los lemures y es cierto que algo hay que explicar o algo hay que esbozar pues para crear toda esa conexión de esos pequeños de esos pequeños lemures que estén tanto en un lugar como en otro del índico puede haber otro tipo de explicaciones no necesariamente que hubiera una masa de tierra por supuesto mi continente favorito mi continente romántico yo mi Atlántida está en el Atlántico está en el mar de los sargazos muy cerca del mar de los sargazos y para eso me vas en muchísimas frías incluso biológicas de las que no hemos hablado prácticamente nada las anguilas europeas americanas que van a desobar allí en el mar de los sargazos cada dos años se va a la varenda americana pues eso a mí me interesa muchísimo si hablamos de aves los petreles es el nombre común de varias especies de aves migratorias que son de siguiente tamaño en color negro son las que atraviesan el Atlántico de Europa América y en los meses de septiembre a octubre y ahí empiezan a hacer unos comportamientos muy anómalos muy extraños no es lo que se vería un poco la memoria cinética que tienen es que cuando llegan unas 600 miles al noroeste de las islas de Cabo Verde empiezan a describir amplios círculos como si allí antiguamente hubiera alguna masa de tierra y desde ese desarrollo ya parten en dirección a Brasil y es lo que Robert Charros y otros investigadores hablaban de un comportamiento que se podía deber a sus cromosomas memoria pero que realmente es como una especie de memoria genética de que allí había un antiguo continente y ya por no hablar a lo mejor de la famosa corriente del Bruce Spring la corriente del Golfo que se especula que por supuesto pues hubo antes una barrera natural que le impedía tener lo que es la descripción de ahora en fin, esa corriente marítima esa especie de calefacción pues que llega desde las costas americanas hasta lo que es Escandinavia lo que es Noruega y allí se dividen muy distintas ramas bueno pues antes prácticamente hubo una masa continental allí que le impedía hacer este recorrido y sus cálidas aguas del Bruce Spring pues no beneficiaba como está beneficiando ahora pues a todas esas costas noruegas por no hablar de la taquilita en fin, esa extraña sustancia que solo se podía generar en la superficie y que un barco cablero de francés del 1898 pues lo descubrió a 3.160 metros por no hablar de las plantas agua dulce que se han encontrado pues en las profundidades de hace pues de 3.200 3.300 metros y que solo se podían dar en la superficie o de la roma la arena postea prehistórica que también se ha descubierto en las profundidades del Atlántico y como no todo lo de Bimini y todas las teorías de conclusión yo particularmente por estas teorías y por muchísimas más que me tiempo para describir me quedo con la Atlántida no como continente mítico que eso ya sabéis que también ni de esta debilidad sino como continente real de que algo hubo hace tiempo posiblemente hace mil años que pues posiblemente coloreciera una civilización cuyos restos muy diseminados me refiero como restos culturales como no podrían estar en Mesopotamia podrían estar en Egipto y podrían estar en Mesoamérica pero desde luego no de la cultura ni tolteca ni la maya sino otro tipo de culturas muy enteriores pues aquí somos tristes somos diferentes pero acabamos coincidiendo me parece ¿no? sí lo has explicado muy bien es una pena que no hubiéramos tenido más tiempo para que las teorías tan magnifiques que el expuesto a Jesús ha sido un resumen rapidísimo comentarles con detalle pero la verdad que sería bonito sería bonito encontrar yo creo que sí el tiempo que nos da la radio pero eso sí como intuimos que vamos a estar algún tipo más en antena pues vamos a seguir disfrutando de nuestros monográficos por largas nadas espero que os haya gustado nuestro monográfico de hoy dedicado a los continentes perdidos breve retazo porque como ya habéis podido escuchar nuestros asesores Jesús Tallejo que en los canales la cosa daría para muchísimo yo creo que cada continente exigiría varios programas ¿no? ese es el asunto nosotros aquí lo que hacemos es picar vuestra curiosidad para que empecéis a profundizar para que empecéis a buscar y a preguntar más y más y más porque de lo que se trata en la zona cero es de preguntarnos cada vez más y más gracias Carlos Canales pues es el viernes el viernes con asuntos variados sí y esta semana ya los hay así que están creciendo están creciendo ¿tienes alguna cosita? hombre a ver si coge un yoga el jueves hombre cachis ¿tú quieres ir al centro de África? sí me encantaría despedir el Dino 2000 ya tengo las botas de agua y todo para los pantanos bueno ¿tienes alguna cosita para el viernes Jesús? sí ya tengo una y además relacionado con Fátima hay más secretos de los que nos han dicho y algunos relacionados con los nazis ¿más de tres? o sea es curioso relacionar nazis con Fátima pero bueno aparte de los tres secretos marianos hay otros secretos como mucho más tangibles mucho más en grosero si quieres que tienen que ver con el lingote también en los subterráneos de Fátima hay cosas por descubrir y que a lo mejor desgramos y muertes bueno 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 esto está muy bien el próximo viernes nos queda con Artero escucharemos a Jesús Callejo Bruno Cardeñosa y además a Carlos a Carlos Caner pues muchas gracias señores hasta el próximo viernes hasta luego hasta luego